Buen día de hoy, soy el director nuevo. La segunda, si me voy a cantar, ¿cómo va? Nuestra canción se llamará, Panta Llana. Sobre todo aquí en el que me gustaría sentir que es un mensaje de la canción, es un pasadero para que lo analicemos y lo presionemos porque el contenido de la humanidad de la canción solo podamos aplicar más de la construcción. La segunda, si me voy a cantar, ¿cómo va? La segunda, si me voy a cantar, ¿cómo va? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!